¿Cómo se siente? La verdad que muy contento, lo estaba esperando desde la última carrera en Chile Nada, me dio toda esta carrera, la primera culpa fue de adelantar a tres autos Mantenerla adelante y así, nada, ganar este gran premio Increíble a todo el público, muchas gracias, muchas gracias a mis funcionadores Panamayac, Carreguista Cosa, Carreguista Cosa, Carreguista Cosa En Chile, en Chile, en Chile, y que todos estaban a fechar a la ley de las filas del gobierno ¿Cómo están viendo los profesores? ¿A quién le dedicamos a la carrera? A esta carrera se la dedicó a todo el equipo, al PCR y a Chile ¿Cómo se veían los autos de retrovisor? Se veían lejos Eso es bueno Muy bueno, para entender que ganaste muy fácil, ¿no? No, nunca es fácil una carrera No, nunca es fácil una carrera